Hola, mi nombre es Laura de Envigado, mi frase de campaña es que mejor trabajo que obtener ganancias y estar al lado de los hijos cuidándolos y enseñándolos. La canción con la que me identifico es La Montaña de Roberto Carlos, porque primero hay que agradecerle al Señor por todo, por permitirnos un día más para seguir adelante y luchar. Los invito a que voten por mí para poder participar de este reality. Gracias.